Música Yo siento que él como quiera está queriendo caer adelante de la problema que tiene ahorita que son tantos para procesarlos todos y al mismo tiempo no nomás procesarlos pero que vayan a un lugar seguro. Música Asegurarnos que los traten bien y aparte de eso, la principal razón es por los niños. Tenemos nietos, hijos ya grandes, pero todavía bien chiquitos, por lo que cruzan. Es lo que más nos duele de verlos cruzar desde bebitos chiquititos hasta que se veían como de 7 años, de 8 años y esa es una de las principales razones que estamos envueltos en esto. Música Que Dios me los bendiga. Ahí nos vemos en la estación. Música Fue una odisea aguantando hambre, sed, pero aquí estamos. Ojalá que valga la pena el sacrificio. Música